Aquí el romancero de Cachaucro, toquen con orgullo nuestra música de Cajatambos para todo el Perú. En el árbol más elevado, soy ruiseñor que canto y lloro, corazón negro me abandonaste sin darte cuenta de tu promesa. Un día tú me juraste quererme hasta la muerte porque fue chico guionista, ahora piensas abandonarme. El panteón es mi pueblo, el nicho es mi camita, mañana cuando me vaya ya sabrás donde me encuentro. Yo no quise que nuestro amor fuese como un vaso cerveza, espumarse por un momento, dejar de amar para siempre. A mí me persigue fuerza del gobierno, a ellos no les temo menos a tus padres. A mí me persigue fuerza del gobierno, a ellos no les temo menos a tus padres. A mí me persigue fuerza del gobierno, a ellos no les temo menos a tus padres. A mí me persigue fuerza del gobierno, a ellos no les temo menos a tus padres. A mí me persigue fuerza del gobierno, a ellos no les teme menos a tus padres. Gracias.